Bueno, buenas noches. Nos enfrentamos al equipo más en forma de la categoría, con más confianza en sus jugadores exteriores. Lo habéis podido comprobar. Es decir, de uno contra uno, de tiro exterior, de 7-8 metros, con una grandísima confianza y muchas canastas de mérito. Había que parar. Yo creo que hemos hecho una muy buena defensa de uno contra uno. Hemos llevado a los jugadores donde queríamos. Y excepto ya en el último cuarto, que ya no es normal, no han encontrado algunas vías de anotación, sobre todo castigando la espalda de nuestros cinco. Yo creo que hemos hecho un trabajo extraordinario en defensa. Los 10 jugadores que han participado se han vaciado en este sentido. Y desde esa gran defensa o desde esa intensidad defensiva hemos tenido un muy buen ritmo en ataque. Yo creo que, sobre todo, hemos leído perfectamente el bloqueo directo. El bloqueo directo con Alfredo, con Pedro, con Marco. Y ahí, en esas situaciones, sobre todo, Machine Fall se ha beneficiado de toda la asistencia y de todos los juegos que le han repartido en todas esas caídas o esas continuaciones de bloqueo directo. He visto un equipo que me ha dado un efecto muy serio, un equipo con las cosas claras. Y una pena, ¿no? Una pena que, bueno, yendo 15 puntos arriba, faltando cinco minutos, pues al final se nos haya escapado el Vasca Verán, ¿no? Espero que al final no lo echemos en falta y sea solo una anécdota. Pero me siento orgulloso y me siento contento por el trabajo que han hecho mis jugadores. Venimos con la esplina clavada de Palma, donde también habíamos hecho un gran trabajo, pero nos faltó certificar la victoria. Pero, bueno, esto reconoce, ¿no? El gran trabajo que estamos haciendo, el gran momento que estamos pasando. Y, bueno, un invitado que nadie esperaba, que es Machine Fall, que está haciendo un grandísimo trabajo y que hoy ha tenido su noche, ¿no? Ha tenido su recompensa, el gran trabajo que está haciendo en el entrenamiento. Y, bueno, una anécdota más de que ha sido, bueno, el más valorado del equipo. Pero valorar el trabajo de todos, valorar la defensa, que era lo primordial en este partido, frenar la confianza que tiene en su exterior, sobre todo Verhan, Mel y Gers, y satisfecho por sumar una victoria, por estar de nuevo en play-off y por seguir mirando hacia arriba. Bueno, yo creo que desde los últimos diez partidos hemos ganado siete y hemos perdido tres. O tener un balance muy bueno. Pero sí que cuando tú compites con la gente de arriba y con, en este momento, pues el equipo es revelación de la temporada. Y que ha ganado en Brogan, ha ganado en Palencia, ha ganado en todos los grandes campos. Yo creo que es una victoria importante para nosotros, ¿no? Que confirma, como tú bien dices, el buen trabajo que está haciendo el equipo. Y vamos engrasando cada vez más. Tenemos cosas más claras, el automatismo en defensa, en ataques ya sabemos en cada momento lo que queremos. Pero sí que para nuestra confianza y para, de verdad, dar un golpe sobre la mesa y mirar para hacia arriba, estas victorias ayudan, está claro. ¿El equipo de Bérez tiene menos desconexiones? Bueno, eso es para lo que trabajamos, ¿no? Que el equipo tenga menos desconexiones, que pasemos los menos baches posibles. Pero bueno, yo creo que mirando el resultado, los números, 72 puntos contra Araberri son muy buenos números. Y yo creo que ningún cuarto creo que han pasado de 20 puntos. Y mirando también los 82 puntos que hemos metido, pues también confirman que hemos sido muy regulares en ataque, ¿no? Y sobre todo con muchas variantes, ¿no? Sí que es verdad que nos falta algo de juego interior, que ahora nos lo tienen que dar nuestros cuatro y también Pablo. Pero sí que el bloque directo, si es indirecto, uno contra uno y general, pues hemos estado muy acertados. ¡Gracias!